El chulo Para vivir la vida siempre con alegría Ponete el chulo Para sacar las penas Y afuera los problemas Ponete el chulo Que llenara de colores a los corazones Que quieran dejar de penar Haga calor o haga frío El chulo es tu amigo, no puede faltar El chulo tiene onda Por eso está de moda Para bailar y festejar Ponete el chulo y nada más El chulo tiene onda Por eso está de moda Para bailar y festejar Ponete el chulo y nada más Que suba por las redes Y en todo el mundo suene Ponete el chulo Que se armará la fiesta Cuando sea tendencia Ponete el chulo Que llenara de colores a los corazones Que quieran dejar de penar Haga calor o haga frío El chulo es tu amigo, no puede faltar El chulo tiene onda Por eso está de moda Para bailar y festejar Ponete el chulo y nada más